El hombre que toma mucho, es pobreza, pero no hace mal a la... ¡Sí hace! Porque en ese campo... Era para sus nietos cuando los tuviera. Y en ese campo, yo conocía cada surco de tierra mejor que las ruas de video. Ahora tendré tiempo para mirarme las manos durante el día entero. Tendré tiempo para olvidar los árboles y las plantas que yo he sembrado. Y esa es una gran maldad. No sé si también dice como muy atrevió con el mamá o no. Oye, ¿cómo le pegaste a mi mamá? ¿Me pidías que me cubre? ¿Sí? ¿Cómo me olvidaste?